Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que adelantarán pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Hoy mismo estamos iniciando la dispersión de cerca de 50 mil millones de pesos para entregar de manera anticipada pensiones por cuatro meses a más de 8 millones de adultos mayores y a cerca de 800 mil niñas y niños con discapacidad. En Puebla fue localizado un túnel usado por huachicoleros en el poblado de La Purísima en San Martín de Exmelucan. Presuntamente era utilizado por bandas dedicadas al robo de gas LP. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional y personal especializado de petróleos mexicanos descubrieron el túnel y cuatro tomas clandestinas. María Candelaria Ochoa presentó su renuncia como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con esta ya van cuatro renuncias de mujeres al gabinete. Previamente Mara Gómez salió de la Comisión de Atención a Víctimas denunciando falta de apoyo institucional, mientras que ASA Cristina Laurel dejó la Subsecretaría de Salud por diferencias con el secretario Jorge Alcocer y la renuncia de la titular del Consejo para Prevenir la Discriminación, Mónica Maxice. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Desastre para 157 municipios en Oaxaca por el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 23 de junio, con lo que podrán acceder a recursos federales. El gobernador Alejandro Murat sigue en recorridos por las zonas afectadas para evaluar los daños. En China, científicos alertaron sobre nueva cepa de gripe porcina con capacidad para convertirse en pandemia. Se trata del virus G4EAH1N1, que apareció en mataderos de cerdos en el país asiático. Al respecto, académicos de Harvard afirman que las declaraciones son prematuras, ya que hasta el momento los contagios han sido entre animales y no hay casos registrados en humanos. G4EAH1N1